Pues Ricardo, bendito Dios, hay oportunidades de trabajo, viene saliendo de la empresa, cuéntame un poquito, ¿qué proyectos hay? Ahorita tengo un proyecto con Netflix que ya cerré y estoy en dos capítulos, es de lo mejor que produce Netflix, esa es la verdad. No puedo decir el nombre porque luego me dicen, también tengo una propuesta de la otra televisora para otras cosas, en la cual también ya me quedé. Y tengo más bien que tomar decisiones, y ahorita vengo saliendo de un casting, tomar decisiones de qué es lo que voy a hacer y digo, también de que me llamen y eso, y pues agradecido con los productores, con la gente que confía en mí, ya después de un año de estar parado, hermano. En Azteca, ¿cuál es el proyecto que hay propuesta o, digo, muy genérico si no puedes dar tanto detalle? Ajá, no, no puedo dar detalle porque sí me lo prohibieron, pero es algo de Teo Azteca, es algo padre. Y igual quizás también me aviento a conducción, entonces sería una faceta nueva para mí y estamos en eso checando. Por ahí había rumores también que iba yo a estar de protagonista con Rossi Ocampo. Ajá, pero bueno, de una vez lo desmiento, no soy yo el que se va a quedar de protagonista. Sí me hicieron la... tuve un acercamiento con la producción, pero hasta ahí quedó y pues creo que decidieron por otra persona y hasta ahí nada más sé de ese chisme. A veces es... no sé si molesta y dices, cuando no tengo trabajo no llega nada y ahorita que se empiezan a abrir puertas, caray, llegan más oportunidades y tienes que pues optar por alguna u otra y rechazar otras, ¿no? Bueno, bendito Dios que ahorita, te digo, después de un año que pararon sin miedo a la verdad, yo produzco teatro, la obra de teatro que se llama Castigados. Tenía 18 fechas vendidas en Puebla, que es este teatro, pues, que toca temas como el bullying, anorexia, suicidios, el maltrato de la mujer y todo eso para que creen conciencia a las personas de no hacer eso y la juventud, por ejemplo. Y pararon todas esas, tenía 18 fechas, un año parado en marzo y de buenas a primeras gracias a Dios y a mis angelotes, a mis papis que ahora ya son mis ángeles, pues me están volteando a ver otra vez, me están buscando, también estoy esperando una cosa de Telemundo, esa es la verdad. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ojalá y que la mejor decisión que se pueda tomar es la que Dios, el universo, la vida y mis angelotes, pues, quieran para mí. ¿Qué te dicen aquí en la empresa con las opciones o las propuestas que hay? ¿Qué tantas probabilidades o estás en un 50-50 de saber en cuál te quedas? Estoy en un 50-50 de saber aquí en cuál me quedo. Ha sido muy raro porque es el primer, después de un año que me paro en Televisa, desde que paré, te digo, sin miedo a la verdad, nomás vine a cobrar y ya. Y ya tenía un ratote que no venía y todos los casting que he hecho son vía Zoom o son vía self-tape, como ahora se les llama. Y ahorita que vuelves a entrar y todo ese rollo, pues es emocionante y es gratificante que te inviten y que sepas que ahí están contemplándote para proyectos buenos, gracias a Dios. Entonces, pues esperemos que lo que Dios quiera, hermano. O sea, yo creo que sí es un 50-50 para no ponerle más números. Oye, hablando de la obra de teatro, tú mencionas todas esas temáticas que desafortunadamente están pasando con muchas celebridades. Les digo, nos enfocamos porque es el área que cubrimos, las celebridades, ¿no? Recientemente con Ricardo. ¿Tú llegaste a conocer a Ricardo en esta semana? Sí, por ahí un día iba saliendo yo del gimnasio, nunca lo había tratado, nunca, nunca. Y coincidimos con unos colegas actores y fuimos a unas hamburguesas. Me pareció súper buen tipo y todo. Ahorita no puedo opinar sobre su situación ni nada porque no lo conozco a él, más que nada más eso lo vi. Sé que estaba con mi hermanito Agustín Arana y con Landeta en Caballeros Canta. Y pues es muy fuerte este tema que se está abordando porque si se hizo eso, pues, híjole. Yo creo que las personas, independientemente de quien sea, si dañas a una mujer, así sea con unas palabras, con un insulto. Y también las mujeres, viceversa, porque hay unas medio agresivas. Pues yo creo que tiene que haber un respeto mutuo y de verdad evitar todo este tipo de situaciones. Porque ahorita están penando mucho este tipo de cosas, ya ves cuántos están por ahí. Y la verdad yo creo que hay que respetar a la mujer porque se lo merecen con todo el corazón. Y pues que pague, que tenga que pagar. Si se investiga y si es real, pues con la pena, pero yo creo que tienen que pagar. Pues enhorabuena y qué bueno que hay muchas bendiciones de trabajo. Que tomes la mejor decisión. Y también la que, pues como decimos, la que también mejor nos convenga en cuanto a los dineros. Sí, también la que, fíjate que ahorita yo no me baso mucho en lo del dinero. Está padre el dinero, me baso más como en la confianza y en el proyecto. Y yo se lo pido, o sea que todos los proyectos son buenos, la verdad todos los que me ofrecen son buenos. Pero sí le pido a Dios que me pongan el que más quiera. En el que crea que es para mí y que yo tenga que hacer un reto para ese proyecto. Y creo que eso, por esa parte me siento muy afortunado, muy bendecido. Y pues gracias a los productores, como digo, repito, que me estén tomando en cuenta después de un año de estar parado. Y pues a ver qué pasa. Pues enhorabuena Ricardo. Gracias. Y que venga, pues la bendición de tus papás por ahí arriba, que te echen una ayudadita, como decimos. Muchas gracias. Saludos.